Unos 100.000 trabajadores del Colegio de Bachilleres iniciaron movilizaciones a nivel nacional para exigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cumpla con el incremento al salario y otras prestaciones, tal y como lo anunció en el mes de mayo en su conferencia mañanera. Este lunes, los trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres de Guerrero, aglutinados en la sección 31 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero Suspec, anunciaron una serie de movilizaciones en la entidad. La secretaria general, Guillermina Rodríguez Parra, informó que la base de trabajadores de su sección iniciará este martes una protesta de brazos caídos todos los planteles del Estado para exigir el 6% del incremento salarial, el 2% del incremento en prestaciones, los 16.000 pesos de salario mínimo para los trabajadores que menos ganan y que se gratifique el pago de salarios y prestaciones de fin de año. Para hacer valer lo que anuncia el presidente en las mañaneras, nosotros debemos decirles que el día de ayer pusimos un manifiesto, aquí está, está en las redes sociales donde nosotros le estamos exigiendo al presidente que se cumpla con lo que él ha anunciado en los incrementos, porque nos damos cuenta que esos incrementos se escuchan muy bien, la verdad, vienen a generar mucha expectativa en la base trabajadora, porque es un aliciente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que se cumpla. Es lo que estamos pidiendo en este manifiesto. Quiero decirles que estos incrementos son el 6% de incremento salarial retroactivo al 1 de enero del presente año, estamos pidiendo el 2.2% de incremento en prestaciones retroactivo también a enero de este año, y también estamos pidiendo los 16.000 pesos como salario mínimo que de acuerdo al anuncio deben de ganar los trabajadores que tienen sus ingresos muy bajos. Entonces, se tiene que homologar a 16.000 pesos como él lo mencionó y que también es retractivo al 1 de enero del presente año. También queremos decirles que estamos muy preocupados porque en el estado, en todos los estados, no nada más en Guerrero, no se cuenta todavía con el recurso que será destinado para las prestaciones de fin de año, y también estamos exigiendo a la federación que ese recurso llegue, que llegue antes del 15 de diciembre, porque van a iniciar los pagos y pues no hay. Entonces, sí estamos muy preocupados y estamos en esa sintonía exigiendo que se cumpla. Todos estos beneficios que estamos nosotros mencionando no es nada extraordinario, porque fueron anuncios, vuelvo a repetir, que hizo el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él lo ha dicho reiteradamente en sus mañaneras, que son medidas del bienestar, las cuales pues vienen a coadyuvar a la base trabajadora en su economía. Sin embargo, vemos tristemente una total discriminación hacia el sector que nosotros representamos, que es el nivel medio superior. Aseguró que en el transcurso de los días seguirán intensificando las protestas para que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su palabra y se beneficien a los trabajadores de nivel medio superior que han sido discriminados. Para CN6 Noticias informó Servando Mejín. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.